Bienvenidos a México Mágico, el podcast de historia que intentará conectarnos, donde la realidad supera la ficción y cada semana mi amigo Héctor, una invitada especial, Marcela, y una misteriosa voz, y yo, Orión, comentaremos increíbles sucesos de nuestro México Mágico. Bueno, este episodio lo titulé de una manera muy especial, con un dicho que dice, cría cuervos güeros y te quitarán la mitad de tu territorio nacional. Se trata de una desafortunada cadena de acontecimientos pendejos, con gente por un lado incompetente y del otro lado codiciosos, que termina en una costosa batalla para México. A la par que abre las puertas al mundo que hoy conocemos. Hoy hablaremos de la afamada y multigalardonada, porque tiene premios Oscar con películas y todo el show, esta batalla, de El Álamo. Que, spoiler alert, perdieron los gabachos y ganamos los mexicanos. ¿Seguro? Sí, sí, no, es que la propaganda de la bacha. El Álamo es una película, ¿no? Es una película basada en una batalla, güey, en el fuerte El Álamo, en Texas. Y está en la ciudad, este, San Antonio de Béjar, de Béjar, perdón. Y, este, fue como que, esa batalla la hicieron muy emblemática. La, la infló Hollywood, le hicieron como 60 películas, de verdad, tiene, Oscar es ganado de Mejor Sonido y hasta Disney sacó una película. No, no es tampoco para que nos paremos el cuello que, que, que hayamos ganado, ahorita te digo por qué. El, en Texas, cuando se apoderaron de Texas, los gringos, o se independizó, porque primero se independiza y luego se agrega a Estados Unidos, vota para, para, para unirse. Como que se le abre la idea a los güeros de que pueden agarrar terreno para México. Y es donde se les abre la, la, la mente para hacer el expansionismo hacia el oeste, pues, hasta California. Que, es como que la, esta batalla como que abre las puertas a eso. Eh, que sepas el resultado del encuentro en los primeros tres minutos de este podcast, no es un spoiler, en realidad. Si no, como es que se fueron dando las cosas. Eh, porque lo, lo primero que da es una sensación que no puedo describir de otra manera más que, neta, güey. O sea, así, garam. Sí, no, o sea, seguido de risa, tristeza, y sin lugar a dudas, vergüenza. Güey, al final de cuentas, no creo que sea spoiler, hay películas, la historia, creo, tengo un bajo recuerdo que me lo enseñaron a la escuela, pero pues no puse atención ni la madre. Sí, no puse de nada. No, eh, estaba viendo que en una película de Disney, eh, un héroe, o sea, se va cerrando la pantalla así de la, de lo último de la película, y el héroe está así luchando contra, tumbando mexicanos por todos lados, así, y se acaba la película así, sí, sí, así, y se acaba. ¿Una película de Disney? ¿Qué película? Eh, pues, de, 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 no sé exactamente cómo se llama, pero es del álamo, pues, no sé si le pusieron el álamo exactamente, pero es de esas, pero es de mil ochocientos cigarros, mi hijita. Ok. Mi hijita. Y tal, sí, está, está curado. Ahí se me va a curar. Bueno, la problemática tiene su mamá, racita conservadora, y su papá, gobierno centralista. Aunque en papel México se defina como federalista, los datos son brutales y muestran otras prácticas, güey. El punto es, si actualmente estamos así, imagínense los mil ochocientos treinta campeones. Ahorita se supone que somos federal y que los recursos se reparten toda la nación y no sé qué, pero antes era, sí, somos centralistas. O sea, no, o sea, sí, aquí se concentran los, los, los recursos. Entonces, ahorcaban un chingo a la gente de los alrededores, pues, más que nada, al norte del país, que todavía era un guato más, porque estaba Texas, Nuevo México, Arizona y California, no mames, o sea. Chingazo de terreno sin gente. Entonces. Eso queda en papel, ¿no? O, perdón, ni en papel queda lo de centralista, lo de federalista, ¿no? Está bien jodido. O sea, quieren saber, poco, yo no sé mucho, ¿no? Pero creo, y un dato que investigamos por ahí, nos dice que la propia constitución nos dice que seguimos siendo centralistas y no creo que no se han dado cuenta, pero eso es tema para otros cabrones, no para nosotros. Sí, no, la, la misma constitución de 1917, dice el, el, el dato, pues, que sí somos federalistas, pero todas las prácticas son centralistas, pues, por eso no. Pues, estoy aprendiendo demasiado aquí, ¿eh? Está pasando de, déjase con cuadernos. En ese tiempo y espacio, el generalísimo y autoproclamado Napoleón del Oeste gobernaba México, junto dirigentes afines a su pensamiento conservador y centralista. Esto provocaba un fuerte descuido en los estados fronterizos, como estaba mencionando, especialmente los del norte, que en este tiempo todavía era parte del territorio nacional, esa franja que corresponde a la que platiqué de California del norte, Arizona, México y Texas. Pues, gracias a esto, y que teníamos poco de ser independientes, güey, pues, en mil ochocientos veintitantos fue cuando ya, creo que veintiuno, fue cuando ya agarramos la independencia, pues, para mil ochocientos treinta y cinco, ¿qué es este pedo? Estábamos pollitos, güey, pollitos. Baby me exitó. Sí. Independientes bebés. Estaba muy despoblado y surgió en Texas una particular estrategia, güey. Por eso lo de Cría Cuervos Güeros. El gobierno mexicano, para traer colonos, güey, dotar a las familias que se establecieran, empezó a dotar a las familias que se establecieran en Texas con hectáreas de tierra, güey. Con la condición de obtener la ciudadanía mexicana y obedecer sus leyes. O sea, tenían que, había un chorro de migrantes de Europa, entonces se estaba saturando Estados Unidos con el terrenito que tenía, y estaba un chingo de terreno solo en Lucas, Texas, y México abrió la posibilidad de que se empezara a poblar, pues, que le iba a servir con impuestos y todo eso. Entonces, eh, pero se tenían que nacionalizar, tenían que ser católicos y no podían llevar esclavos. Pero, ah, pero Texas era parte de México. Sí, todavía. Ah, ok. Ya te regalaban tu pinche terreno en el ejido, güey, como para 20 casas acá, güey. Pero no podían llevar esclavos. Eran cientos de hectáreas, güey, cientos de hectáreas. No, es mi pariente, salió quemadito, pero es mi pariente. Salió quemadito. Lo siento, lo siento. Es que juega mucho tenis. Ese pinche calor de Texas es lo que muevo desde allá. No, perdón. Aparte era un terreno muy problemático porque estaban ahí los indios. En este caso estaban los apaches, comaches y cheyenes, güey. Haciendo, o sea, hostilizaban el área frecuentemente. ¿Cheyenes así se hacían? Sí, no sabías. No, no. O sea, yo creo que por la camioneta los pusieron así a ellos. ¿Y la cheyene, güey? No, 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 de ahí viene el nombre, güey, de los indios cheyenes y estaban, o sea, como si era su terreno, güey, si les pertenecía a ellos, pues, con justa razón, la pelearon. Pero, bueno, en un principio la estrategia funcionó, pero la oferta tan tentadora que empezó, era tan tentadora, perdón, que empezó a llamar la atención de gringos no invitados a colonizar, que no planeaban acatar las leyes mexicanas y que les valía hectáreas de monda las condiciones que México ponía para establecerse. En pocas palabras se dejaron venir los bad hombres. Pero, gabachos. Los mismos de los que habla Donald Trump, de los bad hombres que les mandamos de México por allá. Primero ellos empezaron, ellos empezaron. Ahora le aplicó, es decir, que tú te llevas y no te aguantas. Igualito, este, el Congreso de México dijo, le voy a poner un muro, no es cierto. Emitió una ley prohibiendo la inmigración ilegal, misma ley que los bad hombres, se pasaron por el trasero y siguieron llegando, pues, ¿por qué? Sí, dijeron que no, pero de todos nos vemos, nadie nos detiene. De todos, todo está concentrado en el centro, pues no había cómo, la neta, cómo detener eso. Y empecé, eh, Texas era como la tierra de las oportunidades y la tierra donde se podían mudar las personas para abandonar sus familias. Texas era lo que ahora es Texas, pero cambió. Sí. Es para los gringos y ahora es para los mexicanos. Sí, sí, uno de, este, todos los que querían un fresh, fresh start, un empiezo nuevo y acá se iban para Texas, dejaban todas sus deudas, su familia, todos los que le querían gordos por allá y se veían, y otra vez volvían a, con las hectáreas y todo y especulaban con ellas y negociaban y todo el pedazo, se hacían de mucho dinero. ¿Cómo prestan nombres? Porque, pues, no estaban nacionalizados mexicanos. Eran los invasores, los, ¿cómo se llaman los que van las casas acá, pero? Regalistas. De un país para otro, sí, de un país para otro, de los cabrones, o cómo está el pedo, ese. Eh, o sea, tenían, en teoría invadían porque ni legales eran, ni era su terreno y les valía hasta la madre y iban y lo vendían por allá, la chingada. Ah, sí, pero ese terreno ya era de alguien, pues, y decían, no, yo te lo vendo y consigo ganancias y se lo vendían entre ellos mismos, pues, pero en realidad, pues, no. Ni era de ellos. Era artificial todo, pues, era artificial. De hecho, esta se convirtió, es el, es el papá de la fiebre del oro de la, de California. En California hubo una fiebre del oro, la cual empieza en 1848, de que todo mundo iba por sus oros allá en la, a Cali, incluso Cajé, no fue por ahora, acuérdate. Lo primero fue la fiebre de los terrenos en, en, en Texas. Se formó un grupo de empresarios que especulaban con las tierras antes otorgadas por el mismo gobierno. O sea, ya se las habían regalado y luego se las vendían en traído. Comprándolas y vendiéndolas a diestra y siniestra para sacar ganancias en medio de las transacciones. Junto con Pegado había fricciones porque la mayoría de los bar hombres eran y planeaban seguir siendo esclavistas y otro tanto traficaba con esclavos traídos de África. El buen gobierno mexicano tenía prohibido la esclavitud, o tal vez, ¿no? O sea, en Estados Unidos tenían prohibido el, en, en, en ese tiempo, la trata de esclavos. O sea, traerlos de África, andarlos. Legalmente. Sí, estaba prohibido, pero sí podías tener tu esclavo. O sea, si ya lo tenías desde antes que los prohibieran, pues ya no hay pedo. O sea, las que ya están. Es como la marihuana ahorita, pues, es como, es ilegal comprarla y venderla, pero si te haces marihuana no te pueden hacer nada. Exacto. Guau. O sea, si ya tenías tu boncha ahí unos, tu, tu, tu hubo de esclavos o algo así, no sé. Ya no. Y tenían hijos, pues, se chingaron, pues, o sea, ya nacieron esclavos esos niños también, pues, ya valió madre. Tienes tus esclavos. Eso no lo pude comprobar, pero lo más seguro que sí. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos estaba, era legal tener esclavos, pero no traficar con ellos. Sí, en México era ilegal tener esclavos. Y traficar. Y cualquiera negro que pasara por la frontera a México era libre. Se convertía en un hombre libre. Pero en México tenía sus propias formas de ser sus esclavos. Le llamaban peonaje. Y les hacían contratos y los. Ahora, y ahora les dicen los salariados. Ajá. Evolucionó. Ahora les dicen los salariados. Si no me equivoco, México fue el primer país en América en evaluar. ¿Cómo se dice cuando se tumba? En tirar la. Abolir. En abolir la esclavitud. Se me hace que tengo el dato aquí. No, no es cierto. Pero sí, como en 1813 fue cuando abolieron todo. De la. Sin un mal recuerdo. México. Pero pura madre siguieron agarrando esclavos a cuantos mayas y yucatecos pudieron. Ustedes saben que. ¿Saben por qué existen los callejones? No. ¿Sabes por qué existen? No. En general los callejones eran para que por ahí entra la servidumbre. Ah. Porque ellos no entraban por la puerta principal de la casa. Ellos entran por atrás. Ah, o sea, que la pinche casa barcada, todas las pinche calles, no sé. Todas las. Las puertas de los callejones, por ahí entraban las personas de servicio y todo eso. Sí, para eso existieron. Con razón. Ahorita nomás hacen problemas porque no caben los carros por ahí. Y luego los abren y no los tapan, es un tierrero y un chingo de agua. Sí. En los próximos años hubo choques armados entre los contrabandistas aduaneros, eh, perdón, entre los contrabandistas y aduaneros, pues, mexicanos, contrabandistas de, de esclavos. Uh-huh. Estados Unidos insistía en comprar Texas y, este, Austin, eh, perdón, y los representantes de las comunidades querían que se formara un gobierno estatal separado de Coahuila, porque Coahuila y Texas era el mismo estado. En ese tiempo. ¿Cómo se llamaba? Choro, Coahuila, Texas. Ah, sí. Yo viví un pendejo, pero es neto, es neto, o sea, no mames. No, sí lo vi en el, busqué el mapa de mil ochocientos treinta y cinco, decía, Coahuila, Texas. No mames. Con un guión. Con un guión. Con un guión. O sea, Coahuila, diagonal, Texas. Coahuila, Texas. No lo guardé aquí, pero, ay, o sea, traté de asegurarle lo más posible, y decía, Coahuila, Texas, y, ah, bueno. Así fue, sí. No mames. Se quebraba la cabeza, o sea, acá nunca se separe. Ah, pues, eh, Stephen Austin se llama, es uno de los héroes de, de Texas, uno de los protagonistas de todo este show, eh, y el ex gobernador de Tennessee, Sam Houston, Houston, ¿les suenan esos dos nombres? Eh, primero, sí, el segundo. Tennessee. Stephen Austin y Sam Houston. Ah, pues, Austin y Houston, por las ciudades. Austin, Texas, Houston, Texas, ¿verdad? Ah, pues. Bien emocionado. Sí. Ajá, wow. Eran los que estaban liderando a los anglotejanos, había, los anglotejanos son los que eran de cualquier parte, eran gabachos de allá, y se venían de Texas, y ya se hacían tejanos, y estaban los Tex-Mex, que eran mexicanos. Tejanos. 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 Qué grande. Ajá. Entonces, había esas dos, y aparte de los indios, ahí es en las madres, ¿no? Eh. Los indios, los tejanos. Están los indios. Ajá. Tex-Mex. Sí, los indios anglotejanos y Tex-Mex. Ajá, ok. Perdón. Austin va a la Ciudad de México, güey. A entrevistarse con el Tonito Santana, y el vicepresidente liberal, Valentín Gómez Farías, tatara tatarabuelo de nuestro poderosísimo gallo de oro. Valentín. Valentín. Ajá, ajá, ajá. Sí, Dios. No, no es cierto, pero se llamaba Valentín. Eh. ¿En qué tiene que ver cómo se llama con un apellido? No, sí, me recordó, y me dio así cosita. Ajá. Ajá. Y fue a presentar las propuestas de que Texas fuera un estado independiente de Coahuila. Eh, sí lo escucharon hasta eso, se juntó el congreso e hizo así la faramalla de que vamos a ver si sí, 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 Austin, ¿no? Ajá. Y acá, pero al final, pues, obviamente se desesperó el vato porque le dieron un resultado negativo. A todo esto ellos vinieron de Estados Unidos. Ajá. A México. Estas dos personas importantes en ese momento. Ajá. A ver si conseguían negociar que el estado se separara. Sí, pero que fueran de México todavía, no más que no fuera solo todo un estado Coahuila con Texas. Ay, es que chingadas es importante. Porque como que no podían controlar los los recursos, acuérdate que estaba todo muy centralizado. ¿Estaba demasiado grande o qué? Sí, estaba demasiado grande. Pues sí. Como un país. Imagínate, de Coahuila a Texas. Texas estaba gigante. Texas estaba gigante. Entonces, todos se concentraran más para el sur, o sea, más dentro de Coahuila. De por sí, Coahuila ya estaba en la orilla. No, de por sí. De Texas. Entonces, ellos querían organizar su propio gobierno estatal para poder controlar sus propios recursos como un gobierno federal, pero ellos eran centralistas y no les interesaba el tema. Pues sí. Entonces, eh. Era menos país. Eh, el vato lo hizo mal porque primero tienes que armar un Facebook, un grupo en Facebook y y juntar firmas. Ja, 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 ja. Change, change. Ya, es que ahora dicen, suma una república del norte y dice, bueno, te vamos a juntar firmas para separarnos de México. Y dice, ¿estos vatos qué? Dice, apas, el Austin le faltó ahí. El Austin. Me faltó ahí esto. O sea, llegó y le dijeron esto, es bien pendejo, es de aquí. Y se regresó. Sí. Yendo de regreso por Monclova, le escribió una carta a Béjar, así es como se refieren a San Antonio en 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 ese tiempo. Béjar. Béjar. Es su nombre completo de San Antonio de de Béjar. Ah, sí. Ya después le empiezan a San Antonio los, los, los guatos. El rap con mil años más le van a decir San. Ajá. Eh, le escribió una carta, pues, allá de que no había funcionado lo que había hecho de la, de independizarse. Ajá. Pero la carta es interceptada y lo meten al botiquín por andar haciendo. ¿Cómo que al botiquín? Al bote, al bote. No, ay, no. Sí. Le, lo, 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 lo intercepta a la carta y ah, moñas, pero tiquín al compa porque andaba de, de revoltoso. Pero nomás duró unos meses ahí el, el bote. Es lo bueno. No se alcanzó a tatuar. No lo vieron tantas veces, pues. Ja, ja. Tony, con apoyo de los, de, de los conservadores, el clero y la milicia derroca al tatarabuelo del gallo de oro y rompe toda chance de parlamentar con los tejanos, güey. O sea, hace un golpe de estado al compa. Y si antes, el rollo era centralista, ese vato, conservador centralista y todo, estaba bien jodido. Estaba bien jodido. Y, y si había chance de, de hablar con ellos antes, él no tenía pensado hacer eso. El, el mentado Santana. Y ya es mil ochocientos treinta y cinco y con todo lo sucedido, la atención respira en la nuca de todos los tejanos, los perros de la guerra como se hacían llamar la facción que anhelaba lograr sus objetivos levantándose en armas dirigidos por el William Barrett Travis, este, que es uno de los que se vino de, de, de Estados Unidos. El vato llegó como a los veinticinco años y ya tenía como historia de un señor de sesenta. No, mamá. De todos los babusas que hizo. Bueno, es que antes durabas cuarenta años. El vato, el vato era un fracaso de periodista y abogado y abandonó a su mujer embarazada de su segundo hijo de cinco meses. Ay, qué padre. Para irse a Texas. Mexicano promedio. La razón del compa, güey, me parece muy curiosa, güey. Porque estaba aburrido y quería aventuras. Nada, güey. O sea, así lo dijo. Sí, estaba aburrido y quería aventuras. Pues como mucho diría yo. Fue el emprendedor, güey. Nos muestra que no ha cambiado tanto. No, exacto. Nomás que ahora. ¿En qué año se supone que fue eso? Era de allá para acá antes, pues. Al revés. Y, y el Travis. Y ahora. Vaya que consiguió aventuras, compadre, puedan haber. Es el, ah, y era defensor de la escravitud. Porque él decía que estaba contra la constitución y el derecho a la propiedad que atenten contra sus esclavos porque son su propiedad sagrada. Oye, estaba defendiendo la escravitud también en el sentido que estaba a favor de la esclavitud. Sí, sí, por eso. Sí, no, él defendía la esclavitud de que era, era bien chida. Así el vato. Era un proesclavista. Así como ahora hay otras tendencias, ¿sabes? Pues antes eran proesclavistas y antiesclavistas. Y este, ¿qué me quedé? Ah, sí, el Travis, una fichita. Que orquestó escaramuzas contra los militares mexicanos. Las fricciones fueron subiendo de tono. La propaganda de odio hacia los militares dio un brinco. Perdón, cuando supuestamente un soldado omexa, soldado mexicano, entró a una tienda y con boca ninguna justificación, suavizó el semblante de Jesse McCoy a punta de cachazos con su mosquete. Una putiza. Me parece totalmente inverosímil, así no actúa la policía. Es un chota. Es un chota cualquiera de ahora también. Llegó y era, era una, una tienda y el vato, ¿sabes qué? Y ya estaba como que en tensión todo, pues. Y este acto de brutalidad alteró más a los tejanos que ya estaban en el filo de rebelarse y todo por fin se va a la mierda cuando el coronel Domingo Huartechea, que era el comandante militar de San Antonio, de, de, de Béjar, este, en, en ese momento, pide que le regresen el cañón de González, así como el vato de la bocina, que le regresen el cañón de, el cañón de González, güey, cuando apenas estaba haciendo los pueblitos allá, ah, está, había un gobernador Rafael González de Coahuila, y ahí en los, los tejanos le pusieron a un pueblito González, y en un. ¿Esta? Simón, así se llama González, el pueblito, está cerca de, de San Antonio, y en respuesta a González, que le dio ternurita, les dio un cañón, para que se defendieran de los indios, ya que son mis cagazones. Y, y esa, y les, les, les dio el cañón, y entonces, eran buenas relaciones, pues, eh, les había dado el cañón para que se defendieran, y fue el mismo cañón que el coronel Ugartechea, les dijo, regresenmelo, o sea, como que empezaron a quererlos desarmar, y la raza dijo, este, se aferró a que no, no lo iba a entregar, no porque lo sacara adelante un cañón de la, de, de un conflicto, sino que era como más simbólico de que no me vas a desarmar, porque todo mundo traía sus, sus pistolas, sus rifles, allá, era, era el, el viejo, empezaba el viejo oeste, pues, no es el oeste, pues, pero empezaba, pues, así se iba la, la conciencia, pues, simón, el concepto. Entonces. Te metas con sus armas. Sí, no, no, no las quisiera. No te metas con sus armas, güey. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ay, pues, no quisieron entregar el, 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 el cañoncito. Este mentado cañoncito. Sí. Este mentado cañoncito de pedorra seis libras, se convirtió en el pretexto para jalonearse los rebeldes texanos y los militares. Ugartechea, güey, mandó cinco soldados para que fueran por el cañón, los cuales fueron recibidos por un come and take it, bitch. O sea, ven, lo quieres, ven por el. Bueno, el bitch se lo puse yo, pero seguramente lo dijeran. Aguántame. O sea, es la versión, la verdad no sé ni en qué pinches años están, ni si, por eso se llama así, pero es la versión de la guerra de los pasteles tejana, la guerra por una pinche pistola. Sí. Pues ya le dijeron come and take it, se hizo muy famosa la frase, de hecho lo usan mucho ahí en las películas. Come and take it. Y los los regresaron desarmados, güey, les quitaron sus cositas y una nalgadita y pa atrás. Y Ugartechea, güey, se turboen puto, y volvió a mandar a sus hombres a por el cañón, solo que esta vez envió a cien y serpientes venenosas. Es neta, güey. No, güey. Cinco, con el enemigo, bueno, no es enemigo, pero pues seguramente después fue el enemigo. Ahí se enteraron que eran enemigos. Sí. Sí, o sea, ah, sí, dijo. Y le mandó cien al mando del teniente Francisco Castañeda, a ver si muy machitos, eh, Pancho, Francisco Castañeda, llevaba la orden de evitar, eh, confrontación, mmm, en la medida de lo posible, o sea, no te agarras abrazos a la primera, güey. Ajá, sí. Llegaron desde el lado oeste del río de Guadalupe, hay un, desde, de San Antonio, que está al oeste, por así decirse, a González, que está más al, más, más, más al este, casi llegando a González, lo, lo divide, lo corta un río que se llama Guadalupe, y tenías que cruzar por balsa. Eh. Todavía conservan esos nombres. Sí, los chequé. ¿En serio? Todavía se llama Río Guadalupe, y está, ya está más grande, ¿no? Entonces eran más vuelitos, más, más morridos. Ajá. Pero sí, ahí estaban, eh, llegan, llegaron desde el lado oeste del río, y, eh, todas las balsas para cruzar habían sido quitadas, pues, ya estaban del otro lado del río, las quitaron para que el ejercicio, para que los que llegaran no pudieran cruzar, eh, ni él, eh, ni los soldados podían pasar sin hacer el ridículo, o quedar expuestos a un ataque también, pues, porque están cruzando penitas. Claro, y que ahí. Y traca, traca, y pues, está, está cabrón, pues, entonces, Pancho jaló a su Michael Phelps, de, de, de sus soldados. A que fuera por una balsa. No, a que nadara, ahí en medio del río. Y se lo, y le, y le dijo, pues, se fue a la, a la mitad del río, y les grita, pero lo ignoran, entonces, Pancho, trata otras maneras de parlamentar, pero tampoco tiene éxito, le escribe una carta, y les dice que quiere hablar con, para que quiera recuperar el cañoncito, y lo dice. Le manda una carta y llega la cara toda mojada. No entiende yo cómo llegan esas cartas. No, no te digo, o sea. Es como que, ah, le mandó una carta, y el vato del Fedex acá, Simón. No, era por sopilote, no era por paloma, no era por sopilote. Pues, los rebeldes dijeron que el único que podía negociar, o, ah, saldar eso, pues, era el alcalde, y no estaba en la ciudad. Mentira, sí estaba. Pero estaban ganando tiempo, porque decían. Está como cuando llegas a una tienda, busco al gerente, ¿no está? Y el cabrón le veía así. Sí, 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 sí. Y el vato, gerente del mes, aquí en el extremante, está igualito. ¿Y es de él o no está? Sí, no está. Sí, esto es diciendo, me pasó en Office Dispo, la verdad. Iba a decir, Office Dispo, no, madre. ¿Qué onda con Office Dispo? ¿Qué más? No, deja tú, o sea, hice una queja por, en línea, pues, y me marcaron de Office México, de que oiga, pues, de que llevo un empleado, y yo, sí, el gerente. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No, madre. ¿Y me va? Yo casi me agarro chingazos con el gerente de Office Dispo, voy a comprar esta mesa. ¿Neta? Pichito, va todo sangrón, venido. Eso, lo que está en exhibición, es lo único que hay, si quiero. Ay, así me pasó con una, con un candelabro de exhibición que no había, y nomás estaba ese. Ay, no, sí, sí. Esa es, y si quieres, y no hay garantía, compa, así que tú sabes. Ay, ay, ¿dán de cuenta? Pero yo sí marqué a qué carro, me voy a quedar a ti. Cancelado por Office Dispo de Rato, ven. No compré el candelabro, no sé qué es el candelabro, yo tú por lo menos ya llevaste la mesa. No, sí, dije, me gustaba mucho, pero esa no la llevé. Ay, a mí también. Yo la compré, ellos no me vendieron nada. No, es más obligante, ya estaba aquí. Ay, pues el caso que ya dejándose a sus bueyes de lado, los rebeldes estaban ganando tiempo para que alcanzaran allá refuerzos que habían mandado llamar. Pancho, al ver que, este, crecía en el número como adolescentes del Conalep sin educación sexual, decidió confrontarlos antes de que fueran demasiados. Y cruza, este, cruza por un, este, por un banco de arena, como a once kilómetros de, 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 de donde estaban. ¡Qué tómal! Sí. Lo que no querían era cruzar como para decir, ya, como que si ya se pone más tenso, pues, si están más cerquitas o están aquí encima, pues. Como que les daba su chancita, por eso no se cruzaban, pues, pero sí había como. Eh, planeaban atacar, este, eh, por el, para, eh, perdón, para entonces los anglotejanos ya habían deserpolvado el cañón de la discordia y planeaban atacarlos por sorpresa en la madrugada aprovechando la niebla. ¿Los tejanos a los mexicanos? Sí, mon, los anglotejanos, pues, los. Ajá, sí, sí. Que se estaban revelando. Eh, eran las tres a él. Ya, si no, eran la mira. Mande. Ya, si no, eran la mira del otro lado del, ya sabían que iban a cruzar, entonces querían atacar de noche. Sí, se cruzaron de noche, pues, estos, y, como a las tres de la mañana, eh, el plan va a la perfección para los tejanos, son todos unos ninjas. Y de verdad, toma, chamba, tu banana. Pero no contaban con astucia. De un pinche perro café que les empieza a dar. ¿Y en serio el requisito de qué coro era el perro? No, pero seguramente era café. Ah, crudo. Un perro cagazón. Pero sí. Un perro. Los descubre un perro, los descubre un perro, empieza. Pero el perro fue casualidad, o los mexicanos traían al perro. No, yo creo que sí lo llevaban. O ya sabes que de repente si le has comido un perrito, te sigue. Sí, mon. Así se lo trajeron desde allá. Así se lo trajeron desde San Antonio, ah, perrito. Pero, güey, imagínate tanto tiempo, a lo mejor se lo encontraron ahí, pues. Sí, pobisita. No sé. Aparte, es como que seguro no llevan comida, güey. Pero sí les hizo el paro al perro, el caso que agarró un ladradero y descubrió que estaban queriéndose acercar para atacarlos, pues. Los anglotejanos. Los anglotejanos a los, este, a los mexicanos. Salud por el perro, cero nacional. Salud. Ni, ni tanto porque ya no tenemos tibia. Todo el mundo se alerta, güey. Se sueltan varios balazos y, este, o sea, así una escaramuza de, de, de balazos entre los culi... Tres AM con un putero de niebla y nadie sabía dónde estaban ahí. Y, y así modorros todos. Culiacán en el año nuevo. Hago en cuenta. Oh, al truñe. Moore, el, el comandante de los que, de, de los rebeldes, toma cobertura en unos árboles cerca de ahí, pone, este, y Pancho también agarró su sana distancia. Y ambos líderes esperaron a que la niebla desapareciera. Eh, se dice que en esa escaramuza fue la primera persona que salió herida, fue un tejano que su caballo se asustó y se fue para atrás y se rompió la nariz. Ah, cabrón. Y fue la, sí, no sé cómo chingar. Se cayó el caballo. Se cayó el caballo, pues, en los balazos y fue el primero en derramar sangre en toda la, la conflicto tejano, pues. Y porque. Un vato que se cayó el caballo. O sea, exacto. Eh, ah, pues ya agarraron su distancia y esperaron a que, a que se pusiera un poquito más, más claro el, 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 el asunto. Y se acercaron a gritar sus demandas, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y. O sea, que, yo quiero esto, ¿no? Pues yo quiero esto y pues. Sí, dame el cañón, puto. Y. No, que te voy a dar nada, pícale aquí, le sirve, le sirve, le sirve. Estoniense, Andrew Jackson. Y un 2 de octubre, pero de 1835, Moore, el capitán de la rebelde, regresa a su posición, ordenando que se abra fuego y retumba el cañón de González. Con eso, ya no hay retorno, pues ahí es de que ya. Los anglotejanos fueron los primeros en, en dar luz verde para que comenzara la batalla. Sí, el, el 2 de octubre de 1835, es cuando Neil, se llama el vato que, que dispara, Neil, después es importante, el que disparó, ese cañón, el de González. Neil Armstrong, para la luna. Sí. Los clases. Fue el que disparó el cañón, y sin, o sea, nomás escuchó al estroendo y la madre, no mató a nadie, güey, no hirió a nadie, pero fue como que, ey, ya estamos levantados, pues, y ya de ahí en adelante ya eran rebeldes y había que acabarlos, pues. Y Castañeda se regresa bien, culo. Se, se, se regresa porque le habían dicho que no se enfrentara, pues, miedoso. Pero, ¿entonces qué? ¿Se enfrentan y? No. No, se van, se van. O sea, le jala el cañón y sale corriendo, sale como perro con la cola entre las patas. Castañeda. El Pancho no quería ser el responsable de iniciar una guerra, pues. Y le habían dicho que no inician una guerra. Y al ver que los rebeldes no pudieron haber un acuerdo para que le entregaran el cañón, y aparte lo dispararon contra ellos, fue como. Ay, iniciamos una guerra, con permiso. O sea, ya, o sea, estamos en guerra, dijeron los rebeldes. Fue acusarlo, fue acusarlos. Y Castañeda, en vez de enfrentarlos ahí con cien vatos, mejor se regresó a ver cuáles eran las órdenes del lugar de Eche. Qué inteligente, yo hubiera dicho, zas. Vamos a hablar, vente. Sí. Entonces, regresó y... Tres días después, el general Martín Perfecto de Cos, cuñado de Santana, llega a Goliad. Goliad es una ciudad que está por el lado costero de Texas. O sea, hay dos formas de llegar a Texas en... ¿Así se llama? Goliad se llama, sí, la ciudad. Ajá. Puedes llegar por mar, por el lado oeste, o puedes llegar por tierra, por dentro de Coahuila, hay unos pueblos así, hasta San Antonio, pues. Todo el mundo quería llegar a San Antonio, era la ciudad chida. A tierra prometida. Simón, y el... este güey, el Cos, es el gallo de Tony para hacerse cargo de los forajidos salidos del calzón. Se casó con la hermana de él, de su cuñado, como dije, y se adhirió al ejército trigarante que entró victorioso en la independencia. Pero, pues, ya casi al final, y por nepotismo, se fue bien rápido hasta ser general, pues, o sea, era... De méritos no era general, pues, el compa, era porque era... Influencia. ...cuñado de El Santana. Por influencia. Como siempre. Me extrañan en México, ¿eh? Qué raro. Me extrañan en nepotismo. Influencia, de influencia. No son usanzas de ahora en día. Y Cos, el caso que Cos llega a San Antonio, deja, entra por Goliad, pues, y deja a un grupo en Goliad y así, y ya llega a la ciudad correspondiente, que estaba rodeada por los rebeldes que buscaban la forma de sitiar la ciudad. Andaban buscando como un ternito medio que estuviera de modo para poder hacerse de cobertura y de todo, como un fuertecito, pero no tanto, pues. Porque, pues, no había nada construido, la neta. Ajá. Eh, de hecho, una columna de caballería mexicana choca con otra al mando de Bowie, que es otro de los muy renombrados, este, personajes de... Pero a ver. De Texas. A ver, es un recuento. Se regresan. Ajá. Para ver qué es lo que manda. Porque ya, pues, declaran la guerra. Simón. Y aquí ya van de regreso. No, acuérdate que se agarraron a chingazos en González, no en San Antonio. Ajá. San Antonio sí está al mando de Ugartechea. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, y quieren agarrar San Antonio, que es la ciudad emblemática ahí. Ajá. Entonces, como ya están en el caliente, se empiezan a ver cómo sitian la ciudad de San Antonio para chingarse a los mexicanos ahí. Ok. Y es que agarran terreno ahí y, pero llegan los refuerzos del cuñado de Santana, pues, que llegan para acabar con esos güeyes. Eh, pero, da cuenta que los soldados mexicanos, eh, cabe recalcar, pues, eran los delincuentes de México teniendo dos opciones, irse a la cárcel o irse a Texas. ¿En serio? Sí. ¿Como soldados o como...? No, como colonos, pues, como decía, ¿te vas a la cárcel o te vas a vivir a Texas? El exiliado. Ah, como exilio. Era el exilio. Ajá, porque estaba la quinta monda allá a Texas, pues, entonces, decías, ¿cárcel o Texas? Pues, muchos iban a Texas. Y, imagínate, imagínate la calidad de ciudadanos que teníamos ahí. Por eso se permitían las armas y se siguen permitiendo. Entonces, aparte que... Ah, bien, ¿y por qué? Aparte que un chingo de, ah, de los del ejército mismo, del, de, que fue como al mando de Kos, eran también delincuentes que los, o sea, también era cárcel o los mandaban al ejército si había pedos. O sea, los, los tomaban al afil. Entonces, una cosa indisciplinada, morir. Y, aparte, muchos de los que fueran a las batallas estas, no habían ni disparado un rifle antes. O sea, entraron después de la independencia y no sabían ni nada. Pero, pues, entonces, antes todas las personas que iban a las batallas no estaban preparados. No es como ahorita que un ciudadano ejemplar... Pero haz de cuenta que... Desciende al país. Había raza que sí estaba bien curtida porque acababa de pasar la independencia. Ajá. Y sí sabía machín de, 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 de guerra, pues, pero en, en ese lapso se fue, y en, y en esas batallas nomás se fue gente principiante, pues. Eran los milenios de ese, de ese tiempo. Sí, mejor que los que lanzaron enfrente porque ya sabían que iban a terminar mal. Pobrecitos, pero los más pendejos mandaron. Entonces. Con todo el respeto que merecen los héroes caídos. Pero están bien chontes, bien chontes. Nada, güey. Haz de cuenta que agarraron a los morros del servicio militar. Entonces, güey, los practicantes. Ah, qué veré. Los que sacaron bola negra. Ahí andaban, güey. Y, pues, bien minsos, güey. O sea, chontes a morir los soldados mexicanos. O sea, no eran unas, unas riastas como se, como decían que eran los gabachos. Se lo decían, no, están bien cabrón, pero para cargarse el cuello, pues, pararse el cuello. El caso es que a lo que iba es que chocó una columna de caballería mexicana con una de un rebelde, Bowie. Y, este, Bowie, como referencia. Chocó en el camino hacia San Antonio. Sí, bueno, ya ves que llegaban refuerzos a San Antonio de Cos. Pues, ya estaban queriendo sitiar y como que querían también dominar los alrededores, los soldados mexicanos, para que no los sitiaran. Entonces, se agarraron del moco ahí y se agarraron con una, con un destacamiento del Bowie. Bowie, para que sepamos quién es, o sea, leí un autor gabacho del Álamo y un autor mexicano, pues, para equilibrar. Porque los, 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 los gabachos casi no hacen, sí lo tienen que mencionar, pero casi no dicen que eran tratantes de esclavos. Así como que de pasadita nomás, y no van tan mal, los ponen bien héroes, pues. Venían esclavos. Sí, venían esclavos. O sea, porque, ay, de plano es evidente, pues, por eso no lo fueron. Les contaban la historia acá en las escuelas de acá y que, y vienen entrados contando y llegan a ese punto, veníamos esclavos. ¿Qué dijo el profe? No, no hay pedo, no hay pedo. Como yo probando, como yo probando el sonido. Sí, güey. Como el borrito. ¿No han visto la, la serie de The Middle? Ah, sí, güey. No, es como el borrito acá que, no sé cómo se llama, güey, la veo a veces. Es de que, está hablando acá y de repente, no, güey, esclavos. Sí, güey. Ah, pues, sí, güey. Entonces, el, el, el autor mexicano, pues, dice las verdades, ¿no? Y el otro, y el otro, y el otro, y también, se, se. Sacándose sus trapitos. Sí, güey, sí, güey. Entonces, el, el Bowie viene de una familia de trat, tratantes de esclavos, y él también lo era, y para eso se fue a Texas, él es el, el que porta, ah, hay un cuchillo famoso en todo esto, que es el cuchillo Bowie, que él, él, es con el que se anda matando mexicanos, no sé si, o sea, se hace, así como el gorrito que te platiqué del vato que se va acabando la película, y, y que está matando mexicanos, y que tiene un gorrito de zorro, ah, pues, este güey tiene un, una daga, y, este, y es, y es el cuchillo Bowie, le, le pusieron, y hasta vendieron un putero de cuchillos Bowie, después, en las películas, y, se supone que su cuchillo lo había hecho un herrero bien cabrón, que descubrió la fórmula, otra vez, de la, del acero de Damasco, y no sé. Otra vez. Una cosa bien mamona, el cuchillo, entonces. Era, era un, una catana forjada por los dioses. Sí, no, y se hizo de, en, en Texas se hizo de tres mil trescientas hectáreas por medio de préstamos y garantías sobre garantías, y, este, el vato era un cuchinerazo, era un cuchinerazo, pero era, era bueno para la guerra. Los anglotejanos esperaron que los soldados se acercaran agitando sus espadas y gritando. Estos principiantes, traían sus espadas, se iban a caballo, y se iban así desde lejos, pobrecito. Y los tejanos traían unos rifles tres de caza que te mataban de doscientos metros o menos, y, este, y los, y aparte traían buena estrategia, pues, hacían dos filas, y, la mitad se apuntaban, y esperaron que se acercara, güey, eh, la, la caballería mexicana con su escándalo, y descargaron. Y luego la otra mitad. Y pum, tumbaron a un, a un puño, y al capitán, y cuando estos cargaban, porque antes cargaban parados, y tenían que. Como de películas, de tener. Simón, tenía, o sea. Unos andaban en caballos y otros no. Simón, pero los que venían. Los que venían. Los que venían. Los que se venían aproximando, venían a caballo. Ajá. Ellos eran unas dos filas de hombres de infantería. Los anglotejanos. Simón, pero eran dos, eran dos filas para poder alternar los tiros, porque nomás tenías dos tiros, y tardabas un minuto. En cambiar. El más rápido tardaba un minuto en cargar la pistola otra vez para volver a disparar. No, mami. Era, eran las pistolas. Hay unos. Estoy poniendo a prueba mi, mi atención aquí. Es que yo creo que esa es historia en Meta la pasó por el arco del triunfo. Como, como el noventa y nueve por ciento de los. Sí, hostia, en serio. Y, y estoy poniendo a prueba, estoy poniendo, estoy poniendo mucha tensión. No, es que está ahí, esa estrategia, no sé de dónde viene, pero en muchas películas del año del fundillo. Sí, sí. Así. Muy bien para sus tiempos, no sé si les ocurre que la micha dispara y en lo que recarga la otra micha dispara. Y también porque no eran un ejército experto, eran, eran cabrones, oportunistas y borrachos que se juntaron a hacer desmadre. Sí, sí, peloneros. Pero se organizaron bien y traían mejores, mejores fierros. Ajá. Y. Porque tejanos. Porque tejanos. Y, y así, o sea, despedazaron la columna de, de, de caballo, o sea, de, de caballería mexicana, porque no los, o sea, para cuando llegaron ya tenían sesenta y cinco muertos en el suelo. Traca. Y cuando estaban cargando estos, pum, traca, dispararon los otros. Trus, tru, tru, cayeron. Y este, el vato, en el, en la primera tanda, un vato le dio directo al capitán de la, de, de la, de la cuadrilla, pues, que venía a la, a la, a la vanguardia. Ajá. Y era un vato muy curioso. El que, al que le dispararon. El que le disparó. El que disparó. Sí, el rebelde. Le decían Death Smith. El vato, Death es sordo, en inglés. El vato era sordo, güey. Y eso no lo es más sorprendente. Güey, qué chido, era una guerrista. O sea. No, pues. Un comentario muy estúpido, pero, o sea, imagínate. De hecho, tenía ventaja. Útil. Útil, útil, exacto. Tenía ventaja, güey. Gracias. Porque no lo aturdían acá en los Estados Unidos. Pues sí, o sea, no te da culo, güey, porque no estaba escuchando. Puh, pa, pa, puy. Como un absordo puesto así. Imagínate. Me vale madre. Un así de, del, del, del cine mudo. Eh, güey. Nomás siente así. El pebre, imagínate que es retirada y el vato ahí, güey. Qué ma... Qué valentía, qué valentía. Y decía, ah, pues, Def Smith, aparte de tener una puntería de oro, güey, era bilingüe, hablaba inglés y español. Pero no escuchaba ninguno de los dos idiomas. Qué feo, güey. No. Y era experto en rumores. También. Llegaba él, él. Sí, güey. Él llegó, güey. No, no, él llegó. Güey, era, el, el Mozart, era el Mozart, pero sin música, o sea, qué pedo. De las pistolas, tejado. Oye, tal vez fueras sordo, tal vez lo fingía para enterarse de chismes, yo lo he hecho. O maybe, ya estaba bien sordo de lo que disparaba, pues. Se hacía pendejo, yo tenía un camarada que, que usaba, que usaba aparatos auditivos, y cuando no quería escuchar a nadie, güey, se lo apagaba. Está como el de. Sí, está como el de Big Mouth, que dice, tú haces pendejo, no eres inválido. Estoy en shock. Sigue, vato, eh, de hecho, no lo mencioné aquí porque tengo que resumir mucho la historia. Ajá. Pero él llegó mitoteando y alborotando gente de los mexicanos que ya venían, los refuerzos de Cos, y para poder juntar a la gente, para poder oponer resistencia en San Antonio. Él fue. Lo que está sucediendo ahorita. Él metió de su cuchara. ¿Y por qué tenía, nombre americano? Death Smith. Era. Era pericano. Venía del 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 norte. Estaba con los anglo. Anglotexanos. Sí, era. Anglotexano. Realmente que él es parte de los enemigos. Sí. Pero es mi personaje favorito. Lo siento. Sí. Sí. Es mi personaje favorito. Claro. Está bien loco. Está. Era, era el puntero de esos, fue el puntero de ellos en ese tiempo. Temerario el compa. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, el anglotexano le disparó al capitán que traje. El sordo, el sordo. Sí, o sea, acuérdate que se agarraron las dos, las dos columnas. Sí. Pero Death Smith fue el que tumbó al capitán. Que era un sordo. Mexicano. Al capitán mexicano, sí. Oh. Y pues perdió la cabeza ahí en la columna y se dispersaron. Se dispersaron. Eh, hay una, hay una diferencia muy cabrona porque los mexicanos traía, aparte de ser, pues, un pobrecito, unos principiantes, traían, eh, aparte de rifles dañados, eran una versión que se llama Brown Best, que tenían corta distancia de setenta y cinco metros. Los rifles que traían los tejanos, güey, eran, eran rifles de caza y eran mortíferos de doscientos metros en, en, de, de ahí a menos, pues. O sea, estaban mejor armados estos cabrones. Los tejanos a doscientos metros pero ya te tumbaban. De hecho, este, en algunos tiroteos, güey, nomás terminaban con moretes los tejanos. Porque les pegaban las balas y no le hacían nada porque perdían total, fue en total la fuerza. Fuerosidad. Porque, pues, era, era el rango de ataque del Brown Best era de setenta y cinco metros, pues, y tiraban de ciento cincuenta y sí le daban, pero, pues, sin fuerza llegaba ya. Ajá. Y puro, puro maretón le dejaban y los vatos a doscientos metros. Imagínate, imagínate que hubieran hecho esos tejanos en estos tiempos con una mira sniper, güey, con un francotiror. Ah, después se agarran, no, güey, esos vatos no ocupan. No, se tienen ojo biónico, yo creo esa cabrón. Y, este, el grosso de los soldados mexicanos eran acarreados delincuentes y principiantes, como estaba mencionando. Y en 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 todo el encuentro, porque no se limitó a eso, sino que sacaron más más raza, pero, pues, por las mejores fierros y todo. Ajá. Solamente hubo una baja tejana, güey. Y según los gringos, según fuentes gringas, pues, ciento cuatro mexicanas, pues. Pueden que hayan sido menos. Porque son, pues, también ellos van a decir que mataron más, ¿no? ¿Y cómo ganó México? No estoy entendiendo. Por eso da vergüenza. Por eso mencioné que daba vergüenza al principio. Fue como que. Fue como que. Fue como que. Siento que vamos a llegar al final, y México va a hacer gol, gana, gol, gana. Como llegó. El que gana, el que gana, el que gana todo ese. Y entonces, también los gringos, les gustaba hacer la cardíaca, pues, y le han dicho que mataron a un chorro. Una careca. El caso que los rebeldes obligaron al ejército mexicano a pertrecharse en San Antonio por la tremenda chancliza que les propinaron. O sea, ya no, ya no pudieron, o sea, se metieron a San Antonio mejor. Ya no, ya no quisieron luchar para evitar el sitio, pues. Entonces, el noviembre de mil ochocientos treinta y cinco. Eh. Santana. Perdón. San Antonio por fin estaba sitiada por los rebeldes y exigen la rendición del ejército mexicano. Les mandaron una cartita. O sea. Ahora te encuentran por telegram. Que sea que. Por la información. Sí, se niega. Y Austin al mando. Este. Sigue insistiendo, pues, no actúa. Eh. El Austin. Austin pide la rendición. Austin. ¿Sí se acuerdan quién es? Sí, sí. Al que metieron al botiquín. Sí, sí. Ah, duró bien poquito. Sí, sí. Eh. Se estaban diciendo para que se rindieran, el otro no quería. Este, uno, o sea, el que, el G, el Cos, perdón, no sabía ni qué hacer porque era un general de mentira. Es el cuñado de Santana, pues, que subió a lo pendejo nomás por, por nepotismo. No sabía cómo proceder, pues, entonces, no me decía, no me rindo, pero tampoco sé cómo lidiar con esta situación. Me estás diciendo que cuando colocas a una persona por nepotismo. Es un caladero. Es. Es ineficiente. Sí. ¿Qué? Aunque usted no lo crea. Y el otro desconfiaba. Y el otro, el, el Austin desconfiaba de sus hombres porque muchos refuerzos eran indisciplinados y llegaban con aliento alcohólico. O sea, era. Qué raro. Bien pedo, güey, así, oiganla. Eh, ¿dónde está el de madre? Llegar, güey. Y, o sea, no, mis hombres están bien piratas y el otro, ay, no sé qué hacer. Y hasta que dos líderes reverdes se desesperan, güey, se cansan de, de estar esperando, y junto con trescientos hombres entran a San Antonio, güey. Eh, yo pienso que. Trescientos. Sí, con trescientos hombres. No eran la totalidad de los, de los rebeldes afueras, pero entran con trescientos estos dos güeyes que pienso que estuvo bien, güey, porque si prolongan el tiempo los tejanos en ese momento, nomás están dándole tiempo a que le lleguen refuerzos. Más gente, claro. Entonces, tenían que actuar si querían hacer algo de que sirviera, güey. Uh-huh. Entonces, de hecho, agarran por sorpresa a los mexicanos que no se pensaron que fueran a meterse, güey, pues, o sea, con poquitos hombres. Eh, se libró de una batalla callejera usando de cobertura las casas. Eh, era prácticamente un duelo de fracón tiradores. El objetivo era controlar la, la plaza principal en el centro de la ciudad. El juego se llamaba Rey de la Colina. Como en los juegos de. Eh, se tiraban entre, entre las casas. O sea, se vinieron a las casas y se, y se tiraban con, pero obviamente los tejanos tenían mayor alcance, pues. Uh-huh. Entonces, empezaron a ganar terreno a los, a los mexicanos. El coronel. Ah, no, cae fulminado. O sea, ya avanzaron, avanzaron. Y cae fulminado por un impacto de bala en la cien. Era uno de los líderes de los que se metieron. De los dos líderes que se, que se metieron a cerrar de pedo. Él fue uno que cayó porque estaba rejuntando balas. El vato, había un hoyo de cañón. Y el vato estaba rejuntando balas y le dijeron, no te pongas ahí, porque están los mexicanos tirados. No puede ser posible. Están en, y te la, me pegaron por el hoyo que había. Un tronco tirado mexicano. Por cacique se lo chingaron. Por andar haciendo babosadas, o sea, pichis viejos idiosos, están diciendo que. Ay, no. Y ahí está pichiquiteando las balas el compa, no manches. Sí, por, por cacique. Por cacique la quebrada. Me dio risa, pero lo puse. Y despuesito, ya que están azorados con la batalla, el costo, no saben ni qué pedo, no me van a estar dando una chancliza. Llega el coronel Sánchez Navarro. Eh, llega con refuerzos desde Saltillo, el nueve de octubre, en la mañanita, y se une a la fiesta. O sea, ya están, ya estaban, ya estaban, llegó, llegué balas por todos lados, y él también empezó a tirar balas. Por si acaso, y dice. No sé ni a quién, pero pum, pum, pum. ¿A qué iba la fiesta? Se unió a la fiesta. Y dice, y Cos, ya estaba, Cos, ya se había refugiado en el Álamo. Eh, la causa ya está perdida. El Álamo está a media milla de la plaza principal de San Antonio, a diez minutos actualmente caminando, por la calle Commerce se llama, creo. Está súper cerca. Sí, sí, está dentro de San Antonio, sí, está súper, ya estaba metido en el, en el fuerte Cos de lo que no supo que ser, y se apoderaron de la ciudad los, los tejanos, pues. Y, a ver, van. Eh, la causa ya estaba perdida, o sea, estaban acorralados, eh, y el coronel que, recién llegado, se acerca a los rebeldes con bandera blanca, y es rodeado, y le hablan pero en inglés, y él no, él no fue al centro de idiomas, no sabe inglés. ¡Ja, ja, ja, ja! Y dice, supo un carajo que le decían, pero se consiguieron su traductor, también lo sabe, todo el, todo el día diez de octubre, se la pasaron negociando la rendición con Dev Smith como traductor, el sordo. Nada más, pero, o sea, con cartas, pues. O sea, le pasaba la carta, la leía, le decía, y nos sacó a tener una boca, el sordo. Esta, esta importante tarea no le impidió a Dev lograr su objetivo de ponerse esta, de ponerse anal. al final, está bien pedo ya para el final del día a día, está pedísimo. Güey, dijiste, después de ser anal, me imaginé el vato de puntillas, güey. Después de ser puntiax. Güey, espérate, imagínate, si tú hubieras sido este cabrón ahí, güey, ¿a poco no hubieras aplicado en un momento acá que dice que chingues a tu madre, güey? El caso que el vato tenía un chingo cabalgando, el general que acaba de... Pobres caballos. Sí, es lo que más me da lastimamiento. No, imagínate, no existía la maicena para los rosaditos. No, sí, esos pobrecitos. El vato venía jodido, el navarro ya venía jodido de cansado, y ya llegan a un acuerdo, el once, por, por cansancio, y Cos entrega todas sus chivitas a los rebeldes, pues, o sea, les da sus provisiones, armas, municiones, y promete no volver a levantar la mano contra ellos, y se van de la, de, de San Antonio. O sea, también se han hecho un barro y el, y el, este, el cuñado se van. Perdieron, compadre. O sea, les han pegado una putiza en toda esta rata. ¿No, qué dijiste que habían ganado? Pero, pues, ahí no se acaba, güey. Por eso dije, lo interesante es cómo. Por eso te dije, ahorita el gol gana, no, pero. Ay, seguro les mandaron una carta aquí, y sabes que ya no la queremos. Ay, güey. Dice, a Tony, el generalísimo, güey, salió el veintiocho de noviembre de allá de la Ciudad de México, güey. Le tomó cuatro meses llegar a San Antonio. Se estaba haciendo pendejo en el camino. No. Sí, obvio, no quería llegar, güey. El pendejo es poco, el pendejo es él. No. Y llegó con una fracción de su fuerza total, y el plan, este, de los rebeldes al final fue tomar posiciones en el fuerte del álamo. Estuvieron discutiendo de que si se iban del álamo, y se reagrupaban, y Sam Houston, pues, quería que se fueran de ahí para, pues, hacer un frente armado, pues. Pero la gente, cuando llega a San Antonio, güey, se alborotó, pues, no había disciplina, güey, y organizaron una marcha a Matamoros, que iban a tomar Matamoros, no sé qué pedo así, y se les ocurrió, y se fueron un chingo. Un chingo se fueron a esa, a esa, a esa mamada, y otro chingo se fue a su casa. Sí. Entonces, y quedó al mando como de cien hombres, eh, Neil, el que disparó el cañón de, 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 de González, se quedó armando en el fuerte del álamo, como con un centenar de, de, de soldados nada más. Bien disciplinados y cabrones. Eh. El último, ahora, el que jaló el cañón, ni lo mandaron a jaló el cañón, para la hora de decir, para que no le dijera nada, yo le dije. Sí, güey. Para que levanten igual cañón por mis huevotes. Bueno, güey, sí que sí le dije. Para no quedar mal. Eh, ah, pues, ya se habían reducido las fuerzas rebeldes por puras mamadas, y, eh, esa, el, Santana le tomó cuatro meses llegar, pero, pues, pudo haber llegado antes y sin tantas penurias, porque un chingo de gente se le murió, junto con el ejército viajaban mujeres y niños, que, que también iban, o sea, nadie los menciona, pero también van en el, en el ejército, pues, y muchos murieron también en el camino. Pero, ¿era parte del ejército o era familia o como? Como familia del ejército, pues, y lo seguían. O sea, que mi esposo va, pues, y yo y mi hijo, pues, no sabemos qué, pero, entonces. Y se van, o sea, y marcha junto con él, pues. Ah, igual la tóxica. Ah, y la tóxica. No, en paz, voy a la guerra, ya le dije. Y ahí quiere ver que sí es cierto. No sé, Roman, yo no sé, tus amigos de la guerra no me parecen confiables. Yo no te creo eso de la guerra, Juan Manuel. Ay, no va a haber, no va a haber mujeres. Yo quiero ir a ver si es cierto que no va a haber mujeres allá. Ah, pues, por idiosos, güey, se murieron varias, güey, en la marcha. Porque a Santana le habían dicho que se fuera por la costa, que era la parte menos cabrona, no había tanta penuria, pues, y más rápida. Pero dijo, nadie me va a ver, nadie va a ver que soy bien cabrón. Tengo que marchar por el medio del país, para que vean mi poderío. Porque acaba de tomar gobierno, acuérdate. Y que vean que soy un cabrón. Entonces se fue por el medio del país por sus huevos. Aplicó la del del cañón por mis huevos. Y por propaganda política, pues, se fue por el medio, o sea, hizo pasar a toda su gente, al ejército, por una bola de mamadas, nomás para quedar bien. Ajá. Entonces, por eso se tardó cuatro meses, había que mencionarlo. Pudo haber llegado por el grado de golear. ¿Te acuerdas? Me suena a nuestro presidente haciendo los rituales. Sí. No sé por qué. Exactamente. Y... ¿En qué me quiere decir? Sí. Tony llega con su ejército consumido por la penosa marcha que les hizo pasar, solamente porque quería andar de lucido. Arma su alboroto y toma a San Antonio sin problemas, porque los rebeldes ya estaban a la defensiva en el fuerte, pues. Como vieron llegar todo el guato del ejército de Santana, pues, se refugiaron y mejor, dije, protegemos el fuerte, que es el álamo, pues. La... Santana, cuando llega a San Antonio, hizo una bandera roja que se supone que es de no mercy, o sea, sin piedad. Llegó como el leproso por todo el rato. Simón. Tirando rostros así de un lado para otro. Hizo la bandera y le dijo, no mercy, fuckers. Sí. Y los rebeldes le responden con un cañonazo desde... desde el álamo. Los mexicanos, por su parte, no se dejaron llevar por las provocaciones. Verbo. Le tiraron dos cañonazos en respuesta del primero. Ah, ¿tú me tiraste uno? Los mexicanos le tiraron. Sí. Bien rascados. Y el Bowie, que estaba... ¿Cómo viajas con un cañón? Ah, es una... Pues, llevan un chingo de animales de carga y... Pues, jalandolo. Pues, jalandolo. Los animales que tienen culpa de sus... Pero, era, era el mayor medio de transporte en esos tiempos, ¿no? Burros y caballos. Burros y caballos. Burros y caballos. Así es como llevan la, la, la artillería. Era bien fácil identificar cuando ibas en burro y en caballo, güey. ¿Por qué? Porque, los burros dejan una línea en el medio. Jajajaja. 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 No sé. ¿Por qué no se, no es la neta? Procesando. Jajajaja. 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 Jajajajaja. 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 embarazada de su segundo hijo va a ir a agarrar cura Simón, porque quería aventuras porque quería aventuras Don Aventuras ah, pues ahí, ahí, ya las está teniendo Bowie, Bowie va a ser Bowie es el cuchillo y Travis es el Travis y sus aventuras Travis y sus flipantes aventuras hay un diario, hay un diario ahí de hecho, sí, güey de hecho, menciona el autor que lo único interesante que tenía Travis es que mantenía un diario bilingüe el pirata como si alguien se quisiera enterar qué pedo con él y en dos idiomas o sea, en dos idiomas agarró al sordo para que le trabajara este, ah, pues mío ya estaba fuera del cuadro y Bowie Bowie, uno de los dos líderes Bowie y Travis, no estaba de acuerdo con este pedo de echarse cañonazo a los mexicanos que decía, pues eso son un putero, güey, hay que hablar hablemos lo que ya no existe ahorita y le escribió a Tony para saber si había quebrada de parlamentar pero Santana dijo, no hay arreglo, chavalos si quieren salvar sus vidas entréguense en calor no dijo en calor, no, pero pues ahí le ponemos salsa a los tacos los rebeldes los rebeldes evidentemente no se dieron porque se dio a la batalla del álamo de eso estamos hablando y el Bowie en esos días cayó enfermo que era el que pues el que tenía la cabeza fría decir, güey hay que llegar a un acuerdo sí no andaba con curvo que pueden andar en la fiesta y todo el pedo a los pocos días le diagnosticaron a Bowie un médico ahí de la guarnición este como cito víctima de una enfermedad peculiar de una naturaleza peculiar o sea sé sé qué chingados tiene no sé ni madres que tiene este hijo de ciudad eso le puso en la consulta el doctor de la guarnición en palabras bonitas pues el vato no sabía ni qué pedo y le puso no sé qué chingados tiene la gente pero güey ¿quién le dijo que era doctor ese puto, güey? no, pues no mames eran 100 compas ahí adentro y uno era doctor los doctores antes eran eran practicantes eran practicantes o sea practicaban, güey mejor hubiera puesto no sé ni qué pedo es como que además tengo ganas de ser pues vete ya con tu tío que les meten matas a todo el pueblo era oficio pues era oficio exactamente era oficio vete ya con tu tío que le meten pura marihuana a todos y con eso los cura todos y ya corriendo con tu tío que le meten pura marihuana corriendo como hueso lo matan ah pues así lo diagnosticó el doctor de la guarnición muy peculiar la situación del pobrecito del Bowie entonces esto dejó totalmente al mando a Travis imagínate en estos tiempos al cabrón que le dio COVID que le hubieran al primer pinche chino que se comió murciélago que le hubieran que hubiera sido en 1800 acá pues muy peculiar el pinche joven le salieron alas Batman Batman el pedo aquí es que con Bowie en cama ya no había alguien que calmara al Travis que estaba inclinado a los chingazos Travis es el que entró al al botiquín no no Austin es el que entró al botiquín Travis es el que dejó a su esposa de su embarazada de cinco meses las aventuras por aventuras es el del diario y esclavista es el del diario de Daniel Simón ah pues ese vato si quería chingazos pues los dos líderes querían diferentes cosas pero uno cayó enfermo y trataba de conseguir refuerzos por todos lados este compa mandaba mandaba mensajeros o sea estaba enfermo y todavía buscaba pedos no no el Bowie estaba en cama Travis andaba al tiro mandaba mensajeros para agarrar hombres para poder proteger el fuerte cuando se suponía que Tony tenía cercado el lugar para que precisamente no pasaran esas mamás o sea nadie sale ni entra pero pues la gente de Tony eran unos ineptos también y pues no había la efectividad de no dejar pasar a nadie entonces si había comunicación para afuera desde el álamo ah poco después llegan los refuerzos mexicanos y se hace una fiesta Travis no sabía que ya estaba Santana en San Antonio y luego llegaron los refuerzos que estaba esperando Santana porque por la penuria del viaje nomás llegó una fracción y otro de sus generales llegó después con la demás gente y se hizo una fiesta de que ya ya la armamos y que somos un putero si fue fiesta de verdad sí, 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 hicieron hicieron pachanga juntada pues la que hacen ahí o sea llegaron y es como que reciban los que ya llegaron somos muchos los mismos mexicanos ya ganamos ya ganamos somos un putero contra bien poquitos pues o sea ya somos esa fue la lógica y de verdad nomás ganaron por eso la neta te vas a ver después de nueve días de sitio sitio sí están sitiados me explico el 5 de marzo Tony ordenó que se preparara el asalto con un ataque múltiple en cuatro columnas las columnas estaban conformadas como alrededor de 300 y 400 hombres a la bestia una de ellas ¿cuántas columnas eran? cuatro en total eran como 1400 sí, sí como ¿sí se va a sumar? a veces puso a para verme a ver la columna que tenía mayor riesgo la puso al mando de su cuñado para que se sacara la espina la columna no manches o sea por pendejo sí ya ves que lo mandaba de una galleta para afuera y lo agarró el greñero cuando iba para atrás ¿tú para dónde vas? le dijo ¿cómo que? ¿qué te hicieron mijo? no hay cuenta que le dijo ¿quién te quitó tus tazos? y se lo llevó a regreso Santana y le dijo y le dio la creo que la columna que iba a chocar del lado norte no sé una cosa que estaba muy protegida y lo pus por delante para que se sacara la espina el compa y este como te dijeron como mil cuatrocientos las cifras de los rebeldes fueron cambiando a través del tiempo o sea nos decían que el caso que eran al final vi que lo más acertado era que eran como ciento ochenta y dos hombres adentro protegiendo el ala no manches es que imagínate después de que uno es bien después de que llegaron como treinta y dos refuerzos de gonzález porque ya es que mandaron a traer refuerzos si llegaron refuerzos no pero imagínate los rebeldes unos arrancaban para allá para la marcha para la marcha gay de sus tiempos otros arrancaban otros arrancaban quedaban bien pedos ahí quedaban en el camino o sea te llegaron menos de la mitad acuérdate que se fueron a su show de matamoros y los otros se fueron a su casa y los dejaron tirados pues prácticamente un desmadre entonces bien poquitos hombres tenían ahí era un suicidio lo que estaban haciendo pero como te dije pobrecito el travis cayó en cama perdón el bowie cayó en cama y el travis era el que andaba armando el desmadre los soldados mexicanos se acercan en la oscuridad el 5 de marzo en la oscuridad de la madrugada en total el sigilo por la en total sigilo perdón por la emoción pero la emoción les ganó y ya estando cerca pero no tan cerca gritaron su respectivo viva la república bien pendejos todavía no estaban cerca de las paredes o sea el grito de guerra viva la república ya vamos a pegarles no mames para esos que fueras de la madrugada güey para que llegues hasta allá güey la verdad a lo mejor mucha gente no lo entiende pero madre madre están como los pinches episodios de ánimo y la madre no acabe que vas a meter un putazo el dragón de cien mil años ah va a ser de dragón pero no veían nada porque gritaron pues no veían nada a lo mejor no veían o sea era de madrugada no veían nada pero se emocionaron porque eran principiantes o sea acaban imagínate bien pedos acaban de pistear o sea iban en la madrugada me imagino que pistearon emocionados acaban de tener una party llegaron fiesta en la madrugada tú crees que no andaban pedos hay más pedos todos qué perro vas a ser el vato que arruinó el golpe la verdad la verdad la verdad voy a gritar viva la república no 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 si voy a gritar no grites me están quedando no pistejo no grites 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 el vato se pasó de lanza ay no el caso que despertaron las sentinelas dormidos güey que si están dormidos güey en el álamo o sea sentinelas dormidos este pendejo cagadero para que se caguen y este comenzó el desmadre güey por culpa de estos pendejos y el desplante les costaría recibir de lleno varios cañonazos causando un chingo de bajas en los primeros cañones como cuarenta caían de putazos mexicanos mexicanos como cuarenta mexicanos porque no le metían cañones le metían pendejadas de fierro a los cañones y salía una metralla así pues le metían en grapador el herrero el herrero le metía una cadena grapas mamá de inmedia le metían los cañones y trácalo y quedan ahí ensalados se inventaron las metralletas en un ratillo le metían hasta su pinche madre dentro de los cañones como que salieran putiza como en la escena de piratas del caribe cuando se pierden las municiones y empiezan a meter tenedores y demás es metralla a eso le llaman metralla pues entonces si se chingaban si aminoraron el avance de las tropas mexicanas pero que madre eran mil cuatrocientos contra ciento ochenta no mames entonces la ventaja en América era abrumadora y alcanzaron a llegar a las paredes del fuerte y empezaron a escalarlas que miedo como los zombies ahí murió otro puño pero pues de todos modos finalmente iban haciendo escalerita con los muertos si mon como en la guerra z como se llama si mon ah pues finalmente desbordaron las defensas del álamo este y reinaba la confusión estaba todo oscuro hubo mucho fuego cruzado entre los mismos mexicanos bien pedos en la madrugada entonces vuelve a caer en lo mismo nos están disparando no saben ni que les tira y les tiran pa mi que el pendejo que grito lo mataron ahí en Caliente los mismos mexicanos el caso que estos güeyes como estaba todo oscuro tres cuartas partes de los muertos mexicanos o sea de toda la totalidad de los mexicanos que murieron tres cuartas partes murieron por los cañonazos y fuego cruzado mexicano contra mexicano o sea la mayoría murió por pendejas por el pendejo que gritó o varios y por fuego cruzado entre ellos mismos porque no habían ni madre ay no seguro que ganamos te estoy diciendo con pura casualidad no mames y al final se hicieron de las defensas externas del fuerte y ya los tenían acorragados a todos adentro del álamo entre las descargas se quedaban mirándose la jeta en lo que volvían a recargar porque la carencia de un par de disparos pues o sea un par de de veras un par pam pam y luego tenían un minuto cargando y se veían así te voy a terminar y te voy a morir me muero y estaban parados haciendo esa madre y yo me desespero yo no lo cargo en un minuto no lo carga madre y se me cae la madre eso con que la cargue valió madre así así se estaba mirando así ahí ahí era muy bueno imagínate el que cargaba en putiza era el que decía nada este vato es bien pajero el hijo de la chica vale vale entonces imagínate la la tensión de esa madre de estar mirando a ver quien carga primero para dispararte ay no que horrible yo agarro el rifle y se lo tiro me lo imaginé y mejor saco un cuchillo y salgo corriendo como como loco como vikingo en esa de la serie ya que agarraron las defensas externas del fuerte dieron vuelta a los cañones y abrieron fuego contra las construcciones donde los tejanos tomaron cobertura pues se habían metido en iglesia que en casa así que la madre para destruir todo lo que y lo que estaba para afuera lo voltearon los mexicanos y empezaron a tirar cañonazos pero para el mismo fuerte pues si se empezaron a chingar a todos macizo y entraron los los mexicanos a la de hecho a Bowie todavía estaba en cama y lo quebraron en él hay un chingo de leyendas de como murió Bowie de que se hizo pendejo y traía el cuchillo y que entraban los mexicanos y se chingó a varios y así pero el caso que si quedó ahí llegaron a su cuarto y lo quebraron pues era la la bandera acuérdate la bandera roja era de que no iba a haber este piedad y aparte cuando iban avanzando iban avanzando al son de adegüello le llaman era como un pitidito que tenía que significaba de que o sea lo mismo que la bandera roja pues como la banda de guerra pues y no sé que ellos tenían como que su su tonadita adegüello recordándoles que adegüello pues o sea no iba a haber no iba a haber sobrevivientes y de hecho a todos los heridos y después de que ya no ya no estaba la lucha se fueron repasando todos de hecho en el registro nomás si mataron a todos pero había esclavos de los mismos del álamo y una señora este de raza afroamericana murió accidentalmente porque estaba queriéndose cruzar en medio del tiroteo andaba recogiendo la bala casual la mano andaba recogiendo la bala va a cruzar güey guárdate por favor que no es que hay balas brazos y la señora la ropa dijo y se arrancó el señor y la que ese fue el único o sea porque si agarraron el único dato joe se llamaba el esclavo de travis de hecho y no lo mataron pues lo capturaron y agarraron información de él pues o sea no era la intención matar a los esclavos pues es el único registro de un esclavo que hay aquí ajá la neta lo mataron o sea por accidente y no era el objetivo porque esa gente está ahí porque no tenía opción le pegaron es como fue el balonazo del chavo al señor Barriga así el caso que la carnicería estaba llegando a su fin y Tony que estaba viendo la acción de lejos como todo un generalísimo se acercó a la explanada por cierto no se murió el coste ahí anda para asegurarse tal vez que nadie quedara vivo y un 6 de marzo en las aguas de Brasil se hunde el transatlántico príncipe de Asturias un 6 de marzo gana se independiza del imperio británico un 6 de marzo se firma el tratado de paz entre Francia y Austria y un 6 de marzo pero de 1835 cae el futuro famoso y legendario fuerte el álamo en manos de Tony el Napoleón del oeste es cuando ya declara él que ya fue y le manda una cartita a México de que ya rifó pero a qué costo o sea como cuántos murieron no te dice mexicanos cuántos murieron cuántas batallas hubo no no pero en esta si murieron un putero más que los tejanos pero el dato el dato si no pues eran 180 pero o sea me refiero a esta última batalla o sea eran 180 murieron más que 180 vale margen de lo murió como 400 imagínate la metralla de los cañones allá afuera tenedorazos raro tener en el ojo y así así fue como ganamos el álamo señores por eso me da tristeza risa y vergüenza que de las pocas batallas que ganó Santana por así decirlo fuera este oso de batalla la neta fue por montoneros así le dijeron fue por montoneros claro que fue por montoneros exactamente y esta batalla del álamo es tan importante pienso yo esto no no lo no lo vi en en ninguna parte pero me hizo razonar los gringos se dieron cuenta de los mecos que estábamos y dijeron si si le quitamos Texas y Nuevo México y toma de ahí se basaron pues si les pegamos una chinga o sea unos vatos sin organización sin respaldo del gobierno estaban haciendo un desmadre mataron más un chingo de mexicanos más o sea casi la perdíamos en nuestro propio territorio con forajidos el machingón era un mudo dijeron un mudo los traía pariendo cuatro entonces como que ya imagínate el de la silla allá en Estados Unidos dijo no mames ni existía la pinche no mames le vamos a quitar la mitad del territorio nacional esto es pendejo no se sabe defender claro porque con el tratado de Guadalupe y al cuánto tiempo fue que se separa que se independiza que Texas quedó en Estados Unidos quieres decir Texas primero se independiza y luego se anexa pero no tengo los años porque recordemos que no somos expertos historiadores ni profesores solamente personas que queremos dar a conocer la historia pero si así fue y la neta que lo más chingón de esta historia fue el mudo la neta que hubiera sido bien chingón ser camarada de este vato me gustó mucho la historia de esta batalla ya me quedó clara y pues como todas las batallas de de Santana pues fue una una cosa muy costosa muchas vidas terreno que ya no nos pertenece peleamos por algo que ya no es de nosotros pero ya ya está bonito pues uno puede ir a ver yo viví en Texas en la neta tienen ¿cuánto ha pasado? tienen el amor por sus armas todavía estos vatos está chilo todavía andan peleando por eso nunca te metes con la pistola en Texas aunque suene al burro y este fue el episodio de cría cuervos güeros y te quitaron la mitad de tu territorio porque de aquí parte toda la ideología de ahí los fueron pues como dijiste de ahí se dieron cuenta que podían ganarnos fácil y pues sí así fue y con Santana el poder mejor y pues ya damos por terminado el episodio si quieres dar el cierre pues muchas gracias por escuchar nuestro segundo episodio de México Mágico esperamos les haya gustado síganos síganos en nuestras redes sociales arroba mxmxpodcast lo que es en tiktok twitter e instagram nos van a ver haciendo tiktok y en y en facebook y youtube sería México Mágico con x todo ¿no? ya sabemos que no se escribe así pero recargando sí sí pero nosotros lo quisimos poner así pero ya se va fue como fue como Santana por el recorrido no por mi huevote y si nos falta una red social escríbanos escríbanos por la otra y nos dicen ey les falta esta y la abrimos para que sigan y para que sigan a nuestra invitada oye Marcela marcela salazar sin las primeras dos siempre digo lo mismo porque no pues contenta de estar aquí súper interesante me encanta porque yo como les dije o sea esto puso a prueba pues esta historia me queda muy claro que las pasé por el arco del triunfo y la verdad es que si está muy bien que sepamos de nuestra historia la neta de donde venimos quienes fueron nuestros antepasados ¿por qué estamos ahorita? ¿por qué tenemos un gobierno tan feo? y bueno muchas cosas sí pero no sí o sea tanta información que hay y no la sabemos tanta 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 información y ahorita con tanta información en tu mano en el internet en los teléfonos en todo y que y estar tan limitado al mismo tiempo exacto sí igual si hay una sugerencia un tema que quieran saber una historia nos pueden decir ahí para y pues obviamente síganlos y escúchenlos así como yo la neta es tan chida la historia sigue siendo un cagadero ganamos por pura coincidencia y tenemos un cagadero pero más organizados en estos tiempos salud salud hasta la próxima un cagadero y 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 Gracias. 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 No, yo no sabía, hay dos Monclovas, eh, hay dos Monclovas. Ay, sí, hay dos Monclovas. ¿Suficientes con un Monclova? ¿Por qué hay dos? Sí, dije, sí, iba de regreso a San Antonio y pasó por Monclova y yo, espero un momento, si Monclova está hasta el trasero, ¿qué es de Siendo Monclova? No, 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 en Estados Unidos entró. No, 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 está, ¿dónde está Monclova que tú conoces? Jahuila. Está cerca de Monterrey. Sí. Ajá. A dos horas de Monterrey. Entonces no hay dos Monclovas. ¡Ay, mi niño! ¿Por qué? Lo que estaba por San Antonio. No, mames. Lo que estaba por San Antonio. No, no, está en San Antonio. No, en Estados Unidos. Está como a, está como a cuatro horas de, de Houston. No, está en Coahuila, pues, está en Coahuila. Sí. Es en Coahuila. ¿Pero qué no te comprobas acerca de Oaxaca? Yo ya tenía que cortar eso. Ay. No, yo he vivido en muchas partes, Orión, por eso siempre te confundes. En Oaxaca, neta. ¿Para allá? Pues, pese a nada. Para el Orión, todas las partes que he vivido en Oaxaca. Mira, sí voy a borrar esto por respeto a ti mismo. Pero, ¿desde dónde? Bueno. Nunca va.